hola chicas en el vídeo de hoy os muestro esta tarjeta súper sencilla con dos diseños de mi tienda net si empezamos en este vídeo voy a colorear los sellos con rotuladores de alcohol de tres marcas diferentes voy a utilizar copic y dos marcas más de una de ellas muy pronto os hablaré porque es una alternativa genial para los copic coloreando los sellos en un papel satinado de 200 gramos y los he impreso en una impresora láser pero como siempre os digo los sellos tienen una calidad máxima y se pueden imprimir desde casa también con cualquier tipo de impresora y en cualquier tipo de papel teniendo en cuenta también cuál va a ser el medio con los que lo vais a colorear para así tener el mejor resultado y Con esta tarjeta estoy combinando dos de mis diseños de mi tienda Netsi, Cute Autumn y Autumn Lips, que será el que voy a colorear ahora mismo. Como veis, además de los rotuladores de alcohol, me estoy ayudando de lápices acuarelables para darle el último toque y que estén perfectamente definidos. Utilizando uno de mis archivos, que están especialmente diseñados para la técnica no line coloring, y así como veis podemos definir perfectamente el sello sin que tenga el borde negro. ¡Gracias! Este diseño se llama Autumn Lips y es uno de mis favoritos por la cantidad diferente de hojas que tiene y que podemos colorear y modificar el tamaño, ya que al ser un archivo digital nos permite hacer un montón de cambios en él. ¡Gracias! Una vez tengo todos los sellos ya coloreados y recortados, voy a pasar a la tarjeta. Para esto voy a utilizar un troquel, que es un troquel de corazones, y por el tamaño de la aguja que voy a utilizar y del hilo, es interesante troquelar tres veces la misma página y pegarlas entre sí. Para reforzar la tarjeta, ya que la aguja es demasiado grande y el hilo al final nos va a terminar por romper lo troquelado, lo que hago es reforzar la tarjeta, como os digo, y troquelo tres veces la misma pieza y las pego entre sí. Para hacer el bordado, simplemente con la técnica de punto de cruz, haciendo las cruces, vamos poco a poco formando los corazones. Y como veis, yo he seleccionado varios hilos de diferentes colores que vayan en combinación y poco a poco vamos formando la tarjeta. La tarjeta Como veis, cruzamos primero en diagonal de un punto a otro y después hacemos la vuelta, pero escogiendo las diagonales contrarias. Es una técnica súper sencilla y relajante, no tiene nada de difícil. Y una vez tenemos finalizado el corazón, por la parte trasera vamos a pasar la aguja para finalizar y que el hilo no se mueva. La tarjeta La tarjeta La tarjeta La tarjeta La tarjeta Una vez tengo todos los corazones ya bordados y la pieza base troquelada, voy a pegar la pieza una sobre otra con ayuda de pegamento nubo y de la plegadera. La tarjeta Que tengo las dos piezas unidas, voy a seleccionar en qué lugar van a ir cada uno de los sellos y una vez tengo definido cuál va a ser su lugar, paso a pegarlos. La tarjeta La tarjeta Para que las niñas queden en un primer plano y destaquen sobre las hojas que hemos colocado en la base, lo que voy a hacer va a ser pegar dos capas de cartón uno sobre otro y después colocar en las niñas estratégicamente en la tarjeta. La tarjeta La tarjeta La tarjeta La tarjeta Coloco el paraguas y un chipboard a modo de sentimiento y ya tendríamos la tarjeta terminada. Os recuerdo que este diseño lo tenéis disponible en mi tienda en Etsy que os lo dejo en la cajita de información junto con el perfil de Instagram y también toda la información que pueda interesaros como por ejemplo los productos que he mencionado en este vídeo con links directos a Amazon. Como os digo, espero que este vídeo se haya resultado inspirador y útil. Si te ha gustado no olvides regalarme un like y suscribirte al canal, te lo agradecería un montón. Nos vemos muy pronto con un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!